¡Muy buenas tardes noches! Ocupo un muchacho porque huele con... ¡Ay, no es cierto! ¡Comadres, ¿cómo están? Les iba a decir qué tal el calor, pero ya se bajó el sol. Fue lo bueno. ¡Comadres, pues me siento muy orgullosa de estar aquí con ustedes y aquí a espaldas de mí, que están aquí todos. En serio, muchísimas gracias por estar aquí, se los agradezco de todo corazón. Y también a ustedes que están aquí, yo sé que tienen muchas cosas que hacer, pero prefirieron estar aquí con nosotras y con nosotros, escuchando las propuestas que tenemos para todo León, para todo Guanajuato y pues para el cuecillo que soy yo. ¡Comadres, pues se han dicho muchas cosas por ahí en redes sociales, en otras campañas, que yo no puedo asumir este cargo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que lo puedo asumir o que no lo puedo asumir? ¡Claro que lo puedo asumir, comadres, porque yo sé lo que son las carencias del ambiente. Soy a la vez triste y a la vez padre, porque yo he sufrido bastante desde que tengo los 11 años, que yo me acuerde, yo he trabajado y estudiado. Y ya después ya no pude estudiar porque me tuve que poner a trabajar. Entonces, yo sé lo que es el hambre, yo sé lo que es batallar y salir a las calles por un taco y no regresar a la casa hasta que traes un buen billetito para mantener a tu familia y a tus hijos. Mucha gente piensa que yo por estar aquí, piensa que no voy a hacer nada y es al contrario, voy a ser la voz del cuecillo.